Hace unos días me preguntaron por mi página de Patreon si podía sacar el solo original del tema Bark at the Moon de Ozzy Así que lo saqué a tiempo real, paso a paso, nota por nota, así que aquí va el video Antes de empezar el video, recuerden que estamos armando un Guitar Jam por Halloween La idea es que todos llamemos tocando nuestro propio solo sobre Bark at the Moon Si quieres participar en este Guitar Jam de Halloween, todas las instrucciones están en mi página web Y bueno, aquí les dejo todos los leaks locos calatos del solo de Bark at the Moon paso a paso Tal vez les sirva también para sacar algunas ideas cuando estén armando su propio solo para el Guitar Jam de Halloween Bueno, aquí va Ya, voy a sacar el solo de Bark at the Moon a tiempo real, vamos a ver si puedo Primera parte Ya Bending hacia Do ¿De dónde es? De Si, de Si a Do Luego bending de Do a Re Re, Do, La Caminito de la pentatología menor Y bending de Sol a La Que sigue Mi, Fa Y de nuevo lo mismo pero Con Mi, Fa, Mi Re, Mi Do, Re A ver Vamos a bajar un toque de la velocidad para asegurarnos Ya Do, La, Re La, Do, Re, Fa, Sol, La Si, La, Sol Si, La, Sol Que sigue De nuevo lo mismo que se hizo cada vez Do Y bending del Sol a La Y Lo mismo que se hizo cada vez Pero ahora arriba A ver, ¿qué más? Vamos a línea de Do, Re y arpegio de Re menor Descendente, La, Fa, Re A ver, sigamos Ok A ver, más lento Re, Fa, La Como arpegio de menor a Re Y ahora pivotemos con Sol Y bajamos por el arpegio de La menor Y saltamos de nuevo a La Y luego subimos de nuevo Ese salto del La a Mi Luego La, Do Y parece que hicieron un bending de Re a Mi Pero se pasa hasta Fa Claro que es a esa velocidad ¿Qué más? ¿Cómo es? Ajá 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 Un click clásico de Rock & Roll, ¿no? Ajá 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 Y luego Si demol Sexto grado menor, digo Mi memoria está hoy día, pero Malaza ¿Estás bien? Si demol La Sol Do Si demol Do Y la última parte Ya Otra vez Ya, entonces Re, Fa Y con este Double Stop Entre Sol y Sino Con medio tono de bending Y luego se apoya de nuevo en Re Y Hace el bending de bajada Fa Y subida Lo subió a esa frase senida Y es un carrito cambio Y termina con Re Y a ver Este lick me ha hecho acordar Donde hemos escuchado eso antes A ver si se acuerdan Creo que es acá Y ahora si pasamos a la parte Shred Este es lo caso A ver que hace Ya Ya voy a bajar la velocidad Y eso es lo que pasa el Transcribe Le da mil vueltas Y un poco practicado el signo Ahora, más rápido No creo que lo toque con ese shape Sino debe ir moviendo Eso es si, es molidio Y a ver La siguiente parte de Shredder Es así Ya A ver que hace Está con un phaser Por eso suena como que Parece que las notas Se mezclan entre sí Pero en verdad Está haciendo esto No Esto Que es Cuando lo pasan Bueno No sé cómo lo combinará Pero de hecho Lo va avanzando Acá avanza Y avanza Si lo quieren sacar Vean donde ustedes Hacen el El pase De zonas Pero todo eso Está en lidio Si vemos lidio Excepto esa nota De cuando el paso Es una nota De aproximación Nada más Y ahora si Vamos a la última parte Del solo Ya que lento Sería así Igual si vemos lidio Sube Es como Agarramos bloques ¿No? Y sube Y sube Sube Lo podrían ver También como Modo ¿No? Como si Demolidio Con la Frigio ¿No? Si Demolidio Do Mi Solidio Re Eólico Y Mi Locrio ¿No? Listo Terminamos el solo Recuerden que pueden enviar Sus videos tocando En sus propios solos Su versión de Bark at the Moon Hasta el 20 de octubre Todas las instrucciones Están aquí En danielfloresmusic.net Para encontrar el track Para descargar el video Las instrucciones De cómo poner el video Cómo mandar el audio Etcétera Todo está ahí El mail al que tienen Que mandarlo Todo aquí En danielfloresmusic.net Bueno Los espero ahí Chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!